El matrimonio Que voy a casarme con Max Hijita, por fin te decidiste a darle el sí a Max Qué alegría tan grande me da, nena Felicitaciones, sobrino Tengo cosa más maravillosa que el hijo de mi socio y mi mejor amigo se case con mi hija Muchas gracias, tío Lo mismo digo yo Hijo, a ti también te deseo lo mejor del mundo Muchas gracias, tía Pero afortunado soy yo Bueno, linda Te prometo desde ella misma Que voy a amarte más de lo que cualquier hombre te ha amado en tu vida Uy, qué lindo Una foto Paco, trae la cámara, por favor Ay, qué lindo Pero tenemos que empezar con los preparativos Una fecha, no menos de dos meses Mira, tú sabes, el local, los invitados, el vestido, la torta Hoy todo se me vino encima Ya, 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 está bien Basta, 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 Gloria, basta, basta ¿Qué? Hacemos un matrimonio íntimo, familia Y se acabó, qué problema a ti Pero por íntimo y familiar que sea, tiene que salir todo ok Ella por lo menos necesita un tremendo vestido Bueno, está bien, vas y le compras el vestido No te dan problema, Gloria, por favor Ay, bueno, sí, tengo tan poco tiempo Quiero comenzar ya, en este momento Entonces, permiso, permiso María, María, por favor, ven un rato Ay, es tu madre, es tu madre, es tu madre, es Gloria Guadrián ¿Ese no es tu germo? ¿Quién es ese imbécil? ¿Qué haces rozando el lino? Encima con cara de mañoso, eh Yo creo que ese pata ya te atrasó con tu germo Mejor nada, viejo Pero el mundo da muchas vueltas Ahora le toca a ti pasar lo que ella pasó Cuando te vio con Camila Cállate, ¿quieres? Tú sabes que eso fue una trampa Sí, lo sabemos nosotros ¿Pero qué? Ella no piensa lo mismo Ella no pudo hacerme esto ¿Pasa algo, linda? Está todo bien, precioso Sí, sí, todo está bien, Max ¿Cuál es su ex enamorado? ¿Cómo? ¿Cuál es su sardino que está ahí? ¿Es el idiota que le hizo sufrir? No, él no está ahí ¿Estás segura? Sí, él no está ahí ¿Por qué mejor no nos vamos a tomar un café? ¿Qué haces haciendo tarde? No está bien, pero antes denme un beso, ¿sí? Oye, ¿ese pata le da un beso? ¿O yo estoy alucinando? Eso no puede estar pasando Ella no puede estar con otra persona Ella me quiere a mí, ella me quiere Eso no se puede caber así por sí Hay, 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 hay Aún dos Gracias por ver el video.